Duro revés para Javier Tebas en su lucha contra la piratería. Iván Zamorano ofrece una entrevista en el diario Ash y sacan completamente de contexto sus declaraciones cuando le preguntan sobre Vinicius Jr. Los modélicos aficionados del Atlético de Madrid que piden ir con mascarillas al campo ahora dicen que mejor no llevar teléfonos móviles para que nadie pueda grabar lo sucedido y así no. Que den pruebas. Hay muchas cositas que contar en las portadas. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Viernes 27 de septiembre del año 2024. Ya está aquí un nuevo fin de semana. Lo que pasa es que este se nos va a hacer algo. A nadie se va a hacer algo un fin de semana. El Real Madrid no juega hasta el domingo. Domingo a las 9 de la noche. Derby en el Metropolitano. Encerrona bestial en el Metropolitano con la prensa, como yo ya intuía, siendo incapaz de denunciar lo que está sucediendo dentro de un sector de la afición del Atlético de Madrid que está promoviendo. Pues eso. Está incitando a la violencia. Está incitando a la violencia con mensajes muy duros, muy preocupantes y que dan mucho miedo. Y aquí vuelvo a dejar claro que es un sector de la afición. A mí no me gusta generalizar y en esto sería, aparte de grave, muy irresponsable por mi parte, decir que toda la afición del Atlético de Madrid. No, no. Hay un sector de la afición del Atlético de Madrid que está promoviendo el odio, que está incitando a la violencia y que primero pidieron ir con mascarillas al estadio para poder insultar alegremente a Vinicius y que no les pueda leer los labios. Y ahora están pidiendo ir sin teléfonos móviles o tener apagado tu teléfono móvil para no grabar. No grabes nada, no vaya a ser que te equivoques, lo subas a redes sociales y ahí ya tengan una prueba de lo que hemos hecho. Es como cuando alguien está preparando la escena de un crimen. De verdad. Es como eso. Lo están preparando como si fuese un crimen. Vamos a intentar, vamos a hacer esto, pero vamos a intentar no dejar pruebas. No dejar pruebas. Es decir, que si a mí me está grabando una cámara de la televisión, no me pueda leer los labios y no pueda ver que le estoy llamando lo que sea a Vinicius Jr. y sobre todo que entre nosotros, compañeros, compadres, camaradas, amigos de Zelda, no podamos grabarnos. Por si acaso luego, yo que sé, nos quitan el móvil, ven el vídeo, se cuelgan redes sociales porque te has equivocado o tal, que no haya pruebas. Repito, la prensa no lo denuncia. No lo vais a ver en portadas. Yo ya os hago ahí el spoiler. No hacía falta. Creo que lleváis el suficiente tiempo conmigo como para saber qué cosas te van a colar en portada y qué no. Pero lo primero que quería, a lo primero que quería reaccionar a esto que ya os pongo en pantalla. Tú te metes en la web del diario AS y lo primero que te sale es que hay una entrevista a Iván Zamorano. Y el titular es Vinicius. A mí me decían todo. Desde Sudaka a Gitano. Claro, yo cuando leo estas declaraciones, lo primero que pienso es, joder, que cabrón Iván Zamorano, ahí poniendo un poquito de hielo al asunto y diciendo, bueno, en Vinicius deje poco menos que de llorar, que a mí me llaman Sudaka y Gitano, tal, no sé qué. Vale. Tú te metes en la entrevista, yo siempre aquí digo, bueno, por cierto, buena porra, me gustaría que Madrid ganara 1-2, la verdad. Tú te metes en la entrevista, que yo aquí siempre digo, no os quedéis con el titular, no os quedéis con el titular, leed luego la noticia o la entrevista. Bueno, tú te vas a la entrevista y le preguntan por Vinicius. La entrevista en general no me interesa, pero sí que me interesa este. Comentaba cómo ha cambiado el ambiente en los estadios. Usted se entiende lo que está sufriendo Vinicius porque seguro que escuchó de todo. Ojo a la respuesta de Iván Zamorano, que no tiene nada que ver con, ah, Vinicius, a mí me llamaban Sudaka, Gitano. Cuidado, eh. Iván Zamorano es un gitano, Sudaka, tal. Claro que entiendo a Vinicius y me parece genial que se arte de lo que dicen porque es injusto. Además, que se está intentando atajar desde la liga y la justicia toda esa violencia verbal hacia jugadores de otra raza o simplemente extranjeros es un gran paso. Ahora hay mucha más sensibilización sobre este tema, pero cuando yo jugaba convivíamos con ello como algo normal. ¿Cómo entendía la gente que te podía rebajar la moral? Insultándote. A mí la verdad es que nunca me afectó, pero ni a Fernando Redondo, ni a Freddy Rincón, ni a Mitchell, que le decían de todo y eso que era español. Nos dedicábamos a jugar y no se nos ocurría enfrentarnos a la grada. Al final es un problema de educación. No entiendo cómo se puede ir a un estadio a insultar en lugar de a disfrutar del fútbol. En el diario As inciden, siguen con el tema. ¿Cree que todo lo que está sufriendo Vinicius, sobre todo en España, le está afectando en su rendimiento? Y responde Zamorano. Pues no lo sé. Es verdad que todo esto, cuando le sucede, le altera. Pero tienen que entender que es un jugador fundamental para el Real Madrid y estoy convencido de que llegará un momento en el que le dará tanta importancia. Cuanto más enfocado esté en que marca las diferencias en el Real Madrid, mejor le irá a él y al equipo. Esta es la respuesta completa. Está sacadísimo de contexto el titular. Sacadísimo de contexto. Es una barbaridad. Porque Iván Zamorano dice que intente centrarse en el fútbol, que eso le ayudará tanto a él como al equipo, que quede ajeno totalmente de los insultos en la grada. Pero es que a la vez que dice eso, el chileno está diciendo, no entiendo que la gente vaya a insultar a los estadios, hay un problema de educación, hay un problema de tal, se está intentando atajar esta violencia verbal, no sé qué y tal. Esa es la respuesta completa. Tú te metes hoy en la web del diario, te encuentras con el titular y parece que es que Iván Zamorano le está diciendo a Benítez, venga, levanta y sigue, anda, deja de llorar. Pero no. Le está diciendo, levanta, sigue, trabaja y a la vez, hay un problema de educación, hay un problema de España, qué le pasa a la gente que va a los estadios a insultar, etcétera, etcétera. Tela con los medios de comunicación. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Los número uno de Freak. Y salen Iñaki Peña y Robert Lewandowski. El técnico mostró su fe ciega en el relevo de Ter Stegen. Tenemos plena confianza en Iñaki, dijo. Y se deshizo aparte en elogios hacia el polaco. Lewandowski es el mejor nueve de la última década. En un faldón amarillo o mostaza, más o menos, pero con letras blancas. Chesney, única opción. Si no viene, el club irá al mercado invernal. Y la cláusula de Marc Bernal sube hasta 500 millones de euros. Abajo, Julián Álvarez decide en el minuto 90 en ese 30-0 Atlético de Madrid 1. Español 1, Villarreal 2. El español se estrella en Ayose Pérez. Y en baloncesto, las plantillas completas de la Liga ACB, lo que supongo que sea una especie de reportaje de Mundo Deportivo. Y ya arriba, la final de la Copa América de Vela arranca con tablas. Ineos y Luna Rosa se reparten victorias 1-1 en la jornada inicial en Barcelona. Y en el diario Sport apuesta Chesney. El Barça fichará al meta polaco que será presentado la próxima semana. Ha empezado la pretemporada en Marbella para llegar lo mejor posible. Podrá ser inscrito en la Champions y llega con la idea de ser titular. Abajo, Ayose tumba al español y el árbitro fue agredido. El Real Madrid, Arto de Vinicius, Ancelotti y el vestuario lo dan por perdido. Eso lo reaccionamos en el directo de ayer por la tarde. Así que el que quiera analizar eso, pues que vaya al directito. En baloncesto, un Barça renovado busca el trono de la Liga ACB. De Copa América de Vela, Luna Rosa e Ineos Britannia abren fuego con un empate en la Copa América. Y ya arriba Champions femenina. El Barça conocerá hoy a sus rivales. Bueno, poco que comentar. La verdad es de estas veces que un fichaje que vaya a hacer el FC Barcelona. Pues está tan cantado y es tan evidente que no da ni para el cachondeo en este canal. O sea, Chesny se encuentra sin equipo, aunque creo que el Barça tiene que pagar, lo estuve leyendo ayer, dos millones de euros, una cosa así, porque a la Juve. Porque Chesny era como que se había retirado, colgaba las botas, pero si antes de 2025, creo una cosa así, decidía volver a los terrenos de juego, el club que se hiciera con él, tendría que pagar dos millones de euros, más o menos. Una cifra simbólica, la verdad. Al Barcelona dos millones de euros le tienen que doler, porque le duele absolutamente todo por un tema de que no hay pasta en el FC Barcelona. Pero bueno, yo de Chesny lo único que puedo decir es que los partidos que le vi en el Arsenal, que fueron muchísimos partidos, porque ya sabéis, ¿no? ¿Cómo eres ganar? ¿Qué? Yo no lo entiendo. Cosas, cosas de la vida, efectivamente. Bueno, pues a mí me parece un portero, portero de grandes tardes, os recuerdo. O sea, bueno, hay una temporada que es trágica, ya no sé qué temporada es, pero es una temporada que se come todas. Pero es un portero de grandes tardes y también de grandes errores. Es un portero irregular, por eso no es un top mundial, obviamente. Pero bueno, que para lo que tiene el FC Barcelona ahora mismo, pues es un parche que le puede venir bien. También es cierto que cuando jugaba en el Arsenal, ya hace tantos años que no sé si habrá bajado mucho el nivel o no, pero yo le recuerdo con esa memoria quizá agradable, ¿no? Porque fueron además muchos partidos, no sé si fueron tres o cuatro o cinco temporadas en el Arsenal siendo importante en todas ellas. Y bueno, ya veremos por qué Flick ha dejado bastante claro que su portero es Iñaki Peña. No sé si lo seguirá siendo o si no, si lo de Chesney va a suponer un problema, pero está claro que el FC Barcelona, en este sentido, creo que no se equivoca yendo al mercado a por un portero. Igual que no se equivocó de la Madrid el año pasado yendo a por Kepa, por mucho que después acabase jugando André Lurin. Portadas de la prensa madrileña. Diario As, gasolina para el derbi. Un gol de Julián Álvarez en el 90 rescata al Atlético ante un Celta superior. El argentino inicia el partido en el banquillo. Oblak fue el mejor de los de Simeone con dos paradones a Aspas y Borja Iglesias. Abajo, pique a la vista en el Barcelona. El club transmite a Peña que sea titular, pero Chesney no piensa ponérselo fácil. En la Europa League, Roma 1, Athletic Club 1. Paredes salva al Athletic. Un gol del central en el minuto 85. Frena a la Roma. En la Champions femenina, Real Madrid 3, Sporting 1. Toleti sella el pase del Madrid. El equipo estará entre los 16 mejores de Europa. Más abajo, en ciclismo, Paula Hostiz, subcampeona del mundo junior de fondo en carretera. Y ya arriba, entrevista a Iván Zamorano. El Real Madrid ganará 1-2. No sé cuánto costaría yo hoy. Ya no hay delanteros centro de mi estilo. Y añaden en el diario As, que un año de prisión y tres sin acceso a dos estadios para el autor de los insultos racistas a Vinicius y Chucuece. Además, en otros resultados de la jornada, Español 1, Villarreal 2 y Las Palmas 1, Eibar 1. Hoy se abre la octava jornada con un partido del que todos vais a estar pendientes porque me queréis, que es el Valladolid Mallorca a las 9 de la noche en el Estadio José Zorrilla. Allí estaremos para ver ese encuentro. Y en el diario marca, Julián lanzado al Derby. El oportunismo de la araña resuelve en el minuto 90 otro partido gris del Atleti. Dos paradones de Oblak frenan a un buen Celta. Abajo, agresión desde la grada al colegiado Quintero González en el Español Villarreal. Arriba, Courtois, un muro. El guardameta nunca ha perdido ante el Atlético de Madrid. Cavabenga y Carvajal listos para el Derby. A la derecha, entrevista a Lola Gallardo. El día que el Atleti gane a la Champions, podré morirme tranquila. En la propia Champions femenina, el Real Madrid a la fase de grupos tras ganar 3-1. En fútbol masculino, el Atleti Club se trae un punto de Roma. Ángel Hidalgo, ya en golf, sorprendente primer líder. Y entrevista a Javier Gómez Noya. Tenemos materia prima para volver a pelear con los mejores. Entonces, bueno, si el partido del Atlético de Madrid ayer lo hace el Real Madrid, no te pone la prensa que fue un partido gris o un partido en el que el Celta fue superior. No te lo ponen. No te lo ponen. O sea, se cargarían las tintas contra el Real Madrid. Yo, como siempre en estos casos, es que ayer estuve viendo el partido de reojo mientras estábamos en el directo de fuera caretas y luego ya la segunda parte la viene Salón. Bueno, antes del gol del Atlético de Madrid y después de esas paradas que hablan de Ola, hay dos ocasiones. En el minuto 90 del Celta, casi en área pequeña una de ellas, que las tiran una a la grada, la otra no sé qué tal. Que es que, bueno, es que el Celta ayer le podría haber metido 4 o 5 al Atlético de Madrid tranquilamente. Pero bueno, el partido gris, según marca del Atlético de Madrid. Aquí lo tenéis. En cuanto a posesión, lejos del Celta. En cuanto a ocasiones, tuvo una el Atlético de Madrid en balaídos. Tiros totales también remató menos a puerta o remató menos, en general, el Atlético de Madrid. En cuanto a paradas, Oblak tuvo que hacer cuatro. El portero del Celta apenas tuvo que hacer una. Una. 200 pases menos que el Celta de Vigo. Es que es una cosa... Pero bueno, partido gris. Partido gris del Atlético de Madrid. Repito que si esto lo hace el Real Madrid, que cada vez que se ha hecho un mal partido, como hemos visto en este principio de temporada, se le ha masacrado desde los medios de comunicación, pues se diría otra cosa. Pero bueno, ya veremos si en el derbi hay suerte. El Atlético de Madrid, en casa, es bastante más fuerte que fuera. Lleva ya un par de años sufriendo mucho fuera del Metropolitano. En casa, vamos a ver lo que sucede. Por cierto, después de lo del español Villarreal, a ver si empezamos ya a hacer las cosas como hay que hacerlas. Hay que cerrar estadios. Lo tengo dicho ya, desde que pasó lo de Zorrilla con Vinicius, tengo dicho que hay que empezar a cerrar estadios. Que se cierren estadios. Muy bien, la sanción para la persona que haya agredido al árbitro, lo que queráis, cerrad estadios. Ya verás como los clubes se ponen las pilas. Cerrad estadios. Lo siento por la gente del español, que es un club que, por cuestiones obvias, me cae súper bien. Y es una afición bastante cívica, pero chicos, hay que cerrar estadios. O se empiezan a tomar medidas ejemplares o aquí va a pasar algo grave. Y de cara al derbi, donde seguramente va a pasar algo grave, yo estoy convencido de que va a haber un drama en el derbi. Lo tengo clarísimo. O se para el partido o se suspende. Que no cabe otra, de verdad, no cabe otra. Lo de Camavinga y lo de Carvajal. Bueno, lo de Carvajal descansó contra el Árabes por precaución. Bien, genial. Titular en el derbi. Yo lo de Camavinga, vamos a ver mañana que cuenta Ancelotti, ¿no? Pero creo que no va a ser titular. Y si no es titular Camavinga, lo será Luka Modric, obviamente. Y finalizamos, porque no creo que se atreva con Hendrik, más que nada. Finalizamos con esta noticia que aparece en OK Diario, que es un palo bastante serio para Javier Tebas en la lucha contra la piratería. Dice, un experto desmonta la carta del miedo de Tebas contra la piratería. Y le dice, la legislación está en pañales. Una voz autorizada de la economía en el deporte pone en duda que se pueda ir persiguiendo la IP. Y dicen en esta noticia firmada por Quique Saez, el asunto de la piratería nunca ha estado tan caliente como estos días. La llamada la ha encendido Javier Tebas, que está empeñado en adoptar medidas jurídicas con todo aquel que consuma su producto sin pagar. Es decir, recurriendo a páginas web que roban el contenido y lo emiten de forma gratuita por Internet. Hace unos meses, cuando el presidente del campeonato español, Alzó la voz acerca de este entuerto, la amenaza para muchas personas fue real, pues aseguraba que pensaba perseguir la IP de todo aquel usuario de estas prácticas para ver el fútbol de España. Sin embargo, la legislación en este sentido está en pañales. Esta afirmación la entona Plácido Rodríguez, profesor emérito honorífico del Departamento de Economía de la Universidad de Oviedo y presidente del Sporting de Gijón durante tres años, que además conserva el porcentaje más alto de victorias en primera división, bla, 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 bla. El exdirectivo y miembro importante de la Sociedad Española de Economía del Deporte atiende a Oque Diario para poner luz a la realidad de la piratería en el fútbol de nuestro país. La principal pregunta que se le planteó desde este periódico es si es imposible perseguir la IP, que es el número que identifica a una interfaz en red de cualquier dispositivo conectado a ella, de todo aquel que ejerza uso de la piratería para ver los partidos. Ojo a la respuesta. Está bastante claro que sí. Esa legislación todavía está en pañales. Es muy difícil que en un momento determinado no sé lo que le pasará a un usuario de piratería dentro de dos meses o de cinco años, pero si hay un usuario que entra en una plataforma que están ofreciendo ese partido, ¿quién lo va a saber? Las empresas de telefonía, pero ¿quién va a ir a demandar por un partido de liga que a lo mejor cuesta cinco euros? Se pregunta el catedrático. Y su cuestionamiento tiene bastante sentido porque Tebas acuñó hasta el concepto de la carta del miedo. El tema es sencillo. El juzgado mercantil de Barcelona ha decretado en un auto que todas las telecomunicaciones de este país están obligadas a dar a la liga los clientes que contacten a una serie de direcciones IP que la liga con su equipo antipiratería va a suministrar, dijo Tebas, el pasado mes de abril. La respuesta de David Maestu, en este caso abogado, es la siguiente. Parece que las amenazas se están materializando, veremos, pero es muy preocupante que mediante un auto de febrero se estén monitorizando comunicaciones en abril. La versión del experto en la economía del deporte viene a confirmar que por muchas amenazas que se hagan en un primer plano es totalmente imposible a estas alturas multar a todo aquel que siga consumiendo de forma pirata. La prueba frecente es que los datos de la piratería siguen en alza. Plácido B, lógico que si alguien puede acceder a una plataforma pirata a coste cero no va a suscribirse independientemente del precio. Así que, bueno, luego siguen con alguna... divagando un poquito más. Pero el tema con todo esto es que Javier Tebas se puso a perseguir aquí a la gente, a fiscalizar a la gente, a culpar a la gente, a señalar a la gente y cada vez hay más piratería. Es decir, hay algo que no está bien. O sea, no está bien con la gente, no. Quiero decir, la gente es para adelante. Chapo a la gente, la verdad. Sino que no está bien esa persecución que están haciendo hacia el pueblo. Y el tema con todo esto, como dice este hombre, es que aquí la legislación está en pañales. Y yo ya comenté, como estuve trabajando en Vodafone cuatro años, que eso de que... Me lo invento. Además, me lo invento del todo porque Vodafone no tiene la primera división, por ejemplo. Vodafone no va a coger y va a dar los datos de furanito y tal porque los pide la viga. Porque es ilegal. Por mucho... O sea, hay un auto que tal... Sí, sí, el auto está ahí. Pero luego el cliente puede demandar perfectamente a la compañía de teléfonos y sería una demanda que ganaría al 90% de los casos por filtrar datos privados suyos. Por saltarse a la torera la ley de protección de datos que hay en nuestro país. Ese es uno de los problemas que están ahí sobre la superficie. Tampoco están... Pero luego hay muchos más. Es imposible rastrear a todas las personas que están tirando de piratería en España. Imposible. Imposible. Y ya, pues Javier Tebas se está pegando cañonazos. Está intentando matar moscas con cañonazos. Empezó con el pueblo y luego fue que si Apple, que si Amazon, que si el otro... Y luego ya dijo, pues los clubes van a cobrar menos porque como sigue la piratería, los clubes van a cobrar menos y entonces van a venir peores jugadores y tal. Tebas, no te calientes. Si los clubes se están arruinando por lo de CVC, no hace falta que la piratería arruine a los clubes. No hace falta. Lo que hace falta es que si tú quieres cobrar un dinero a la gente por ver el fútbol en España, lo mínimo que tengas que hacer es ofrecerle a la gente las repeticiones de todas las jugadas importantes que hay en un partido en España. Yo qué sé. Me voy a poner un ejemplo random, no varios ejemplos. Que hay un penalti sobre Hendrik en el Santiago Bernabéu, nos gustaría tener repetición. Que Vinicius no se dirige en ningún momento al árbitro y aún así le sacan amarilla. Nos gustaría tener esa repetición. Que hay un penalti sobre Mbappé contra el Alavés por un agarrón dentro del área. Nos gustaría tener esa repetición. Pues claro, 100 euros al mes, 100 y pico euros al mes por no tener ni siquiera repeticiones, es un poco carete, Javier Tebas. Pero es un tema de realizadores, ¿verdad? Dirán, no, es que la culpa la tiene. ¿A quién paga? ¿Quién le paga al realizador de la liga? ¿Quién está trincando aquí con todo esto? Bueno, pues, cuando ofrezcáis un mejor producto también podréis tener ciertas exigencias. Que yo repito, siempre entenderé que la liga defienda su producto y esté en contra de la piratería. Eso siempre lo voy a entender. Pero lo ponéis tan difícil entre los precios, el trabajo, el ecosistema, la organización, el entorno mediático y tal, lo ponéis tan difícil que yo desde aquí entiendo que haya gente que diga yo no pago por ver la liga pero voy a ver la liga. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias.